Ahí está Willy Calderón desde allá, desde Colombia, con este tema lloro y este videoclip muy profesional. Felicidades para Willy Colón. Jan, el martes, el grupo extra aquí con nosotros. Señores, lo que va a haber el martes aquí con el inicio de la Navidad. ¿Usted recuerda el año pasado que aquí hasta Santa vino a acompañarnos? ¿Viene Santa conmigo el martes? Ay, 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 ay. ¿Tú sabes qué? Yo le voy a decir algo a los papis que andan diciéndole por ahí a los pobres muchachitos que se han portado tan bien, Jan, este año porque a pesar de todo, de tenerlo trancado, se han portado muy, muy bien. Dice que Santa, que no viene, que Santa está muy viejito y que no puede salir. Mentira, niños. Sí, papá Noé va a andar en la calle y el martes también nosotros lo vamos a tener aquí. Lo que pasa es que a papá Santa hay que cuidarlo, la edad de Santa es para llevarlo al paso. No queremos que a Santa le dé el coronavirus porque entonces se complica. Por tal motivo, Santa estará acompañándonos este martes aquí dándole la bienvenida a la Navidad al estilo Buena Noche. Yo no sé tú, pero ya yo tengo mi flow, mi pinta listo. Yo no sé tú, porque tú sabes que yo tengo, desde que comienza esta temporada, me ha tocado disfrutarla y vivirla aquí ya por varios años aquí en Buena Noche. Y desde que comienza yo tengo una sola palabra que me dice Ángela Luna aquí. ¿Cuál? Este, ya comenzó la Navidad, yo necesito que ustedes vengan, brillo, 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 así hermosa. Ay, 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 ay. Y esa es una palabra que se me ha quedado y de verdad que es la temporada de poder disfrutar de todos esos brillos, de todas esas elegancias. Y más este año con tantas cosas negativas que se ha vivido con esto del COVID, pues el pueblo necesita alegría. Ahí vienen, yo tengo lo suyo. Yo tengo lo mío. Sí, yo tengo lo suyo. Ah, bueno. El martes te lo voy a decir. El martes se bebe. El martes se bebe porque el lunes es día feriado en la República Dominicana, día de nuestra Constitución, que es justamente el viernes, pero es trasladado para el próximo lunes. Sí, hicimos un puentecito ahí para poder coger un fin de semana largo. Sí, pero... Y por tanto, el lunes hay una programación especial, como son todos ustedes especiales para nosotros. Grupo Extra con nosotros. Señores, no se lo piden. El martes, vine Extra, por acá. Claro. Escucha eso, escucha eso. El Grupo Extra. En vivo, próximo martes. Solo aquí, al estilo Buena Noche, le damos la bienvenida con el Grupo Extra. Será hasta mañana que estaremos de vuelta aquí en Buena Noche. Pásenla bien. Bye, bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme por el uso de la vida Dime el producto Presentó